Santa María muy concentrado en el partido Que buena combinación para los peruanos Que pelota de gol habilitado Se viene la foquita y el segundo La foquita y el segundo La foquita le pegó el segundo De esta manera responde Santa María Apoya muy bien ahora Dominando bien también la pelota Peña Sale Peña limpiamente Buen juego de Peña para el cambio de frente Arrancará Cristian Cueva Vamos Cueva Aparece Cristian Cueva Enfrentando a Barrio Vamos Cueva Tu dominas muy bien esa pelota solito Se viene el primero Se viene el primero ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Se lo canto a mi patria! Este es Trauco Pelota con Cueva Que bien la hizo vida Cortico entregaba La foquita a Parfán Sigue Cueva Habilitado está Carrillo Va a sacar el centro Carrillo con el centro Atención, segundo Palo por el segundo Recorrido, somos cooperativa La pelota en la mitad de la cancha La tiene Paolo Hurtado Paolo Hurtado Cocó El pase que viene Para que aparezca Yotun Yotun para Cueva La pelota la domina El equipo peruano Balón sobre la izquierda Otra para que apareciera de inmediato Antipolo La pelota la domina Antipolo Antipolo juega hasta la mitad de la cancha Para Yotun Acá está Yotun Toca y descarga para el vínculo Comienza a construir Gesta carga Señoras y señores Acá está Ole Ole Es una buena pregunta Carrillo Carrillo Arfan Raújo Bueno La primera me gusta Ya tiene la toquita La pelota Guerrero La metió para Cueva Esta es Cueva Pasó Cero Tiene Golazo Gol Gol La pelota la manda El lateral Allá llegó Tauco Se viene el centro Flores De cabeza Atención Ruiz Ahí está Cristian Ramos Con la presión De Di María Jugando con su compañero De Saga Berto Rodríguez Caía Renato Tapia El de Fijinor Jueva de espalda Que bien la hizo Atención esta para Perú El remate Equipo de Arabia Los defensores centrales Santa María Ramos Con confianza En darle la pelota a Tapia Aquí viene la selección peruana La pelota la tiene Renato le pega el arco Va Renato Prefiere el pase Para Cristian Cueva A la bajoya Gol de Flores Gol de Flores Gol de Flores Está Paolo A un costado Tiene Tapia Ya juega la pelota Con el hombre Del Fijinor Cristian Cueva Ha habilitado La foquita Mano a mano La foquita Levanta Atención La foquita Va a ser golazo Ahora para Miguel Trauco Este con Yoshimara Yotun André Carrillo Intentará Desarmar La resistencia paraguaya Atención André Carrillo Pasa bien André Carrillo Insiste con Yoshimara Yotun Y a Luka La Padula Gol 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 Y a T confidence Brun Res offerings Como Dos Trinos Gracias.